¿Cómo les va? Bienvenidos a todas y todos a esta edición 2021 de Econ, este Congreso de Economía y Gestión que está en su edición número 15 y que cuenta en este momento con la presencia de colegas decanos de nuestro país y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso de la Facultad de Contaduría y Administración. Quiero presentar en primer término entonces a José Luis Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, donde tanto él como los distintos colegas nos van a ilustrar sobre la experiencia en cada una de sus regiones y casas de estudio de lo que fue la experiencia 2020-2021. Por favor, José Luis, cuando quieras, tenés la palabra. Buenas, bienvenidos. Soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, Magister José Luis Antonio Jiménez. Bueno, me invitaron para hablar, digamos, de los desafíos de la educación post-pandemia, pero primero voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue para nosotros el año 2020 y lo que es el año 2021. Nosotros íbamos a comenzar las clases el 16 de marzo del 2020. Tres días después, el 19 de marzo, nos encontramos en que todo lo que teníamos planificado no lo podíamos aplicar. Para esto decidimos en forma inmediata un desafío para toda la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, comenzar las clases en los primeros días de abril. Entonces, en 15 días comenzamos a trabajar en una nueva modalidad de enseñanza que iba a ser la virtualidad. Si bien para nosotros no era nuevo porque ya desde el 2014, mediante resolución del Consejo Directivo de nuestra Facultad, las aulas virtuales eran obligatorias para todas las materias. Pero por supuesto que su uso no era muy frecuente y por lo tanto, si bien teníamos las aulas virtuales, deberíamos haber trabajado más en ese sentido, pero nos encontramos con este desafío en el cual había que comenzar las clases. Para nosotros, en medio de la incertidumbre, comenzamos a diagramar y organizar sus contenidos a través de una nueva alternativa para el dictado de clases. Algo que si bien estaba presente, como dije, no estaba pulido del todo, que era la virtualidad. En el año 2020, un año especial producto del contexto de emergencia, comenzamos con el dictado de todas las materias de las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, Contador Público Nacional, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración. Comenzamos con el dictado virtual de todas las materias. El primer inconveniente que nos produjo esto fue la evaluación. Si bien en el dictado todos se adaptaron rápidamente, de distintas maneras, a través de las distintas plataformas que teníamos, a través del campo virtual, y de otros elementos que contábamos para el dictado virtual, el problema que estaba con el transcurrir del tiempo era cómo íbamos a evaluar. Un problema en el 2020, bastante complicado, en el cual muchos docentes también se resistían a este tipo de evaluación. Una por desconocimiento y otra porque, bueno, no teníamos la experiencia necesaria como para evaluar un gran número de estudiantes que tienen en nuestra facultad. Bueno, por esto, el primer cuatrimestre tuvo retrasos, digamos, en algunas materias, otras se adaptaron muy rápidamente, tomamos exámenes parciales, porque nosotros tenemos un régimen de regularidad, y después aquellas que no se podían tomar, que eran las profesionales, generalmente, las de impuestos, las de auditoría. Bueno, esas materias ya profesionales demoraron un poco más hasta que también se animaron a evaluar en forma virtual. Para nosotros fue un gran esfuerzo, compartido, digamos, con docentes, estudiantes, egresados, y muy buen acompañamiento por parte de los no docentes, estamento también fundamental en estos años de pandemia. Como institución universitaria asumimos ese reto, y mantuvimos activos nuestra facultad en todas sus actividades. Tomamos mesas de exámenes, como correspondía, es decir, cumplimos con el calendario presencial, solo que se lo tomaba en forma virtual, tomamos las mesas de exámenes de los turnos correspondientes a marzo, julio, los turnos de diciembre, y marzo 2021. Y para esto también tomamos mesas especiales, porque a mucha gente le faltaban pocas materias para recibirse. Por supuesto que esta virtualidad, si bien ha favorecido a algunos sectores en el cual no habían vuelto a la opción de volver, por falta de tiempo, por su trabajo, por supuesto que también ha reflejado la igualdad existente en nuestro país con respecto a la conectividad. Y por lo tanto muchos alumnos tuvieron que dejar de estudiar, porque no poseían los recursos tecnológicos necesarios para el mismo. Desde la facultad, en el 2020, en julio del 2020, veíamos que había bastantes estudiantes que se habían inscrito, considerando que iba a ser presencial el dictado, y que a julio observábamos que no habían cursado, y comenzamos con un trabajo de investigación por parte de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, a través de una encuesta, en la cual en esa encuesta pedíamos, por supuesto, a los estudiantes que nos comunicaran si tenían algunos compañeros o amigos que han dejado la facultad, porque no poseían los recursos tecnológicos necesarios. Y para esto, emprendimos desde la propia facultad, un sistema de becas para esos alumnos para el segundo cuatrimestre, y firmamos con distintas municipalidades del interior convenios, para que nuestros alumnos puedan ir a lugares donde tengan una buena conectividad, y puedan cursar y rendir su materia como corresponde. Sabemos también que la virtualidad ha traído aparejado, digamos que muchos estudiantes se preocupen más por la conectividad que por lo que tenían que rendir en sus respectivas materias. Y esto se daba, no tan solo en los estudiantes, también en los docentes, porque muchas veces cuando estábamos evaluando, pedíamos, digamos, que no se nos corte internet, o que para que no nos quedemos afuera, principalmente los estudiantes, en eso, entonces, su preocupación, aparte de lo que ellos tenían que rendir y evaluar, pasaba también por un sistema de virtualidad. Nosotros continuamos con esta modalidad virtual hasta, y con exámenes, a partir del 2021, las tres mesas de marzo que tomamos, volvimos a la presencialidad en los exámenes. Es decir, ya había opción para que algunas materias se puedan tomar en forma presencial, y comenzó el regreso de la presencialidad, si bien regresamos con algunas actividades en el 2020, algunas visitas que recibimos en forma presencial, y algunos cursos que hicimos en forma presencial en el 2020, el regreso comenzó en el 2021 con la toma de exámenes. Hoy nos encuentra a nosotros que en el segundo cuatrimestre hemos decidido ya, en agosto comenzamos las clases, y hemos decidido también tener clases presenciales. Nosotros tenemos 6.000 alumnos en la facultad, en las tres carreras, y hemos comenzado con 25, 26 materias en forma presencial, que equivale a un 30% de estudiantes, es decir, 1.800 alumnos aproximadamente circulan por las infraestructuras que tenemos en nuestro campus en Quinta Agronómica. Por supuesto que no los 1.800 distribuidos durante la semana en distintos horarios, todas clases prácticas, las teorías siguen siendo virtuales. Algo muy importante también es que hemos comenzado con las colaciones de grado en forma presencial, y muchas actividades, digamos, hoy estamos haciendo en forma presencial, ya sea curso de extensión, o curso de investigación, o como presentaciones de distintos laboratorios o cursos de investigación que realiza la facultad. Es decir, estamos volviendo de a poco a una presencialidad que creo que para muchos estudiantes, porque quiero contar que esa presencialidad en la materia, nosotros tenemos un diagramado que esa infantilidad tengan comisiones de trabajos prácticos. Entonces teníamos 10 comisiones virtuales y 10 comisiones presenciales, y el estudiante elegía en esto si quería presencial o si quería seguir teniendo virtual. Es decir, atendíamos tanto la virtualidad como la presencialidad. Y esto para nosotros era muy importante porque aquellos chicos que no tenían conectividad volvieron a la facultad, abrimos los laboratorios también para que ellos puedan, desde los laboratorios, tomar las clases necesarias, entonces muchos de esos chicos volvieron a la facultad y eligieron las comisiones presenciales. Pero también un buen número de estudiantes siguieron con la virtualidad. Creemos que el 2022 nos vamos a encontrar con una mayor presencialidad, siempre y cuando la pandemia siga como está. Por supuesto que todas estas actividades siempre con los protocolos correspondientes para no tener problemas. Yo considero, digamos, que esta pandemia, digamos, el 2020-2021 nos ha dejado una experiencia muy grande, en el cual considero que no va a volver a ser la presencialidad total como lo teníamos. Creo que la virtualidad llegó y se va a quedar. También nos abre nuevos campos, digamos, para llegar a mucha más gente con distintos tipos de actividades. No tan solo con las carreras de grado que se conocen comúnmente, sino también con otro tipo de actividades y otro tipo de capacitación. Podemos llegar a distintos puntos de Tucumán, del interior, como así también del país y también pensando fuera de los límites de nuestro país. La virtualidad, si bien no es lo mismo que la educación a distancia, porque estamos aplicando otras cosas, creo que hay que ir mejorándola. Creo que necesitamos también una nueva pedagogía en la virtualidad. Creo que muchos docentes, digamos, si bien han aceptado este desafío de editar clases virtuales, creo que nos hace falta una capacitación y seguir capacitándonos en la parte pedagógica, que no es la misma que la presencialidad que la virtualidad. También creo que es muy importante, digamos, que estemos preparados para lo que se viene post-pandemia, si podemos llamar, o después del año 2020-2021, porque en una de esas la pandemia sigue en el 2022, pero creo que ya vamos a empezar a retornar a la presencialidad en mayor volumen. La experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas, en el cual muchos indicadores que hemos tenido que trabajarlo cuando acreditamos las distintas carreras del contador, creo que habría que replantearnos algunos, porque en estos dos primeros años las evaluaciones, la deserción, el acomodamiento, digamos, tanto de docentes como estudiantes, ha llevado a que muchos de esos indicadores que veníamos con la presencialidad se modifiquen bastante. Nosotros consideramos, digamos, que para lo que nos tiene que dejar esta pandemia, es que tenemos que ser un poco más solidarios y tener empatía, y cuando hablo de empatía y solidaridad, me refiero a los docentes, hacia nuestros estudiantes. Muchos estudiantes se han tenido que adaptar a esta virtualidad y les ha costado bastante. Tenemos que pensar que nuestro país, como ya lo dije anteriormente, no tenía una conectividad para todos los alumnos, y eso se ve más reflejado en el interior de Tucumán, donde tenemos muchos alumnos que vienen a nuestra casa de estudio. Entonces creo que hay que solicitar una mayor inversión en conectividad en nuestro país, no tan solo para el sistema universitario, sino también para todos los niveles de educación en nuestro país. Así que, bueno, eso brevemente es lo que ha sucedido en el 2020 y en el 2021 en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias. Gracias, José Luis, y le cedemos la palabra en el mismo sentido al profesor John Boleto, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la primera universidad que tuvo nuestro país, la Universidad Nacional de Córdoba. John, cuando quieras. Está muteado, John. Perdón, perdón. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo, que están participando de este evento. Es realmente un gusto participar de este encuentro. Además, con los destacados colegas con los que estamos compartiendo este panel. Para contar brevemente cómo fue la experiencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, en primer lugar, que la experiencia y las vivencias fueron bastante similares a las que describió recién muy bien mi colega, el decano José Luis Jiménez de la Universidad de Tucumán. Efectivamente nos tomó por sorpresa a todos. Yo creo que realmente a esta altura que ya estamos haciendo algunos balances. Los balances son positivos porque efectivamente hemos mantenido en funcionamiento nuestras instituciones, desarrollando todas las actividades y eso nos ha dejado un aprendizaje importante. Y quizás más allá del aprendizaje que está vinculado a enseñar con otros entornos, aprender nuevas tecnologías, incorporar muchas herramientas que indudablemente van a enriquecer la propuesta educativa que vamos a poder desarrollar en adelante sin las restricciones que nos ha impuesto la pandemia. Ese proceso de aprendizaje importante de toda la comunidad universitaria, de quienes estamos en gestión, de quienes somos profesores, por supuesto de la comunidad de estudiantes. Quizás el aprendizaje más importante y lo que nos quede como un saldo positivo es la capacidad de esta resiliencia, esta capacidad que desarrollamos las instituciones de adaptarnos a un contexto adverso y del mismo modo poder seguir cumpliendo con nuestras misiones. Porque el entorno en el que nos manejamos en la actualidad, un entorno muy vinculado al desarrollo tecnológico, que va produciendo cambios muy vertiginosos, requiere de todas las personas desarrollar una capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y disruptivos. Y creo que ese quizás sea el mejor aprendizaje, cómo hemos trabajado colaborativamente al interior de nuestras comunidades, con el apoyo de docentes, de no docentes, de estudiantes, para poder seguir dando una respuesta. Nuestra universidad también es una universidad masiva, es una facultad numerosa, que tiene la característica donde los estudiantes provienen en gran medida, no están radicados o no residen habitualmente aquí en la capital, no vienen de la capital de la ciudad de Córdoba, sino más del 60% proviene del interior de la provincia de Córdoba y de casi todas las otras provincias del país. De modo tal que esta posibilidad que tuvimos de mudar rápidamente allá en marzo del 2020 todo a la virtualidad fue un trabajo muy arduo de parte de toda la comunidad, pero que lo pudimos hacer porque, como también describió José Luis recién, nosotros ya veníamos con una experiencia acumulada de muchos años en la facultad, llevada adelante por un área específica que se llama de producción y formación educativa, que es un área de apoyo pedagógico a cada una de las cátedras en cuanto a incorporar innovaciones en los procesos de enseñanza, en los procesos de evaluación, la incorporación de tecnologías, también con cierta experiencia en el dictado de ciertos tramos o trayectos o materias en el formato de educación a distancia, es decir, usamos toda esa plataforma y esa experiencia para expandirla al conjunto de la facultad. Por supuesto, no toda la facultad, no todos los docentes estábamos preparados para trabajar en esos entornos, hubo talleres de capacitación al mismo tiempo que en el lapso de 15 días ya teníamos todos los contenidos mudados a las aulas virtuales. De hecho, como propuesta de esa área, ya la facultad venía trabajando desde hacía varios años en que todas las materias tuvieran su aula virtual en la plataforma Moodle, o sea, con contenidos complementarios al dictado presencial. Evidentemente eso fue de gran ayuda para hacer esa mudanza en poco tiempo. El desafío de la evaluación también, como en todos los casos, fue un desafío importante. Nosotros desarrollamos todas las evaluaciones parciales durante el cursado en el entorno virtual y después reglamentamos a través del consejo directivo un protocolo para exámenes finales virtuales con varias modalidades que ofrecimos a los docentes a los docentes y con ciertas condiciones de recursos tecnológicos que apoyaran el proceso de evaluación, desde la posibilidad de que se pudieran tomar exámenes orales o exámenes escritos, pero mediados por tecnologías como navegadores seguros, o sea, que le dieran un entorno de mayor seguridad a las evaluaciones finales. Eso fue complejo de implementar, pero con un fuerte trabajo de capacitación y demás, la verdad nos dio resultados muy positivos porque hemos hecho evaluaciones sobre los resultados de exámenes y de la cursada y los resultados son muy similares a los que veníamos teniendo en términos globales en la presencialidad. Incluso el nivel de aprobados en los entornos virtuales, con ese protocolo de exámenes finales que hemos aprobado, es ligeramente menor al que teníamos en la modalidad presencial. También es cierto que la enseñanza virtual, hay ahí una contradicción que tenemos, porque efectivamente en el país existen muchos sectores con dificultades para la conectividad. Por eso yo también coincido con lo que decía mi colega recién, de que es estratégica la posibilidad de que cada región del país haya conectividad, porque resuelto ese problema, la inclusión que permite la virtualidad es muy importante, o sea, permite dar una respuesta muy, muy positiva a la cuestión de la inclusión. Nosotros por ejemplo observamos que sin modificar la cantidad de estudiantes, pero resuelto el problema de la conectividad, muchos más estudiantes, sobre todo aquellos que trabajan y que tenían que, digamos, pudieron cursar materia, es decir, el resultado fue que más, si bien el porcentaje de aprobación de exámenes y parciales era similar a lo presencial, hemos detectado que más estudiantes pudieron completar el cursado de las materias, porque la virtualidad en aquellas situaciones de estudiantes que habitualmente trabajaban o tenían familias y demás, les dio la posibilidad de seguir las materias y de completar el cursado de esas materias. Pero claro está, eso requiere como plataforma que haya conectividad en los lugares donde estas personas se encuentran. Así fue el escenario 2020. En el 2021 continuamos con el mismo formato, es decir, todos los contenidos de las materias se desarrollaron en el entorno virtual con clases sincrónicas, en algunos casos con recursos tecnológicos, con recursos audiovisuales. Cada una de las cáteras organizó el dictado de los contenidos de la forma más adecuada a las características de la materia. Eso y las evaluaciones también continuaron en el entorno virtual, pero ya en el 2021 nosotros fuimos volviendo a hacer actividades presenciales, por un lado desde la gestión, también parte de la administración de la facultad, a pesar de que pudimos resolver la administración en forma remota. Y ya durante el primer semestre habilitamos a que las cáteras pudieran de manera voluntaria, de manera optativa, desarrollar con un protocolo ciertas actividades de manera presencial, pero siempre teniendo todos los contenidos en el aula virtual. El segundo semestre que estamos concluyendo en este momento fue de las mismas características, pero ahí ya sí establecimos una pauta a través del consejo directivo de que todas las materias debían organizar alguna actividad presencial que era obligatoria para las materias, no para los estudiantes, porque había estudiantes que seguían estando fuera de la ciudad de Córdoba. De modo tal que prácticamente una de cada seis clases que tenían programadas en el calendario académico cada materia se dictó de manera presencial, pero con la consigna de que los contenidos estuvieran todos en el aula virtual. Ahora, con respecto a la finalización del año, estamos justamente previendo volver a los exámenes finales de modo presencial, manteniendo quizás una excepción para estudiantes que estén a una distancia fuera del territorio provincial, por ejemplo, que puedan acceder a los exámenes finales de manera virtual, pero la idea que estamos trabajando, todavía no lo hemos decidido, es que los exámenes finales de los turnos de noviembre y diciembre de este año ya sean presenciales. Bueno, después si hay alguna pregunta podría explayarme sobre cómo estamos pensando la vuelta ya más a la normalidad, cómo estamos trabajando con esta área de formación y producción educativa con la comunidad docente, cómo estamos pensando el modelo pedagógico para lo que viene, que sin duda debe recuperar, debe capitalizar todos los aprendizajes que desarrollamos durante estos dos años prácticamente, que han sido muy importantes y que como siempre me gustó decir a mí, yo no sé si lo que estamos ofreciendo actualmente en un escenario completamente virtual, que además no es un escenario que pudimos planificar, sino que tuvimos que migrar de manera, en una situación de emergencia, cómo esto puede quedar desde un punto de vista más estratégico, pensándolo más desde un punto de vista de un modelo pedagógico, para que realmente la propuesta que podamos ofrecer después sea incluso mejor a la que teníamos pre-pandemia cuando solo trabajábamos en el entorno presencial y la cuestión del apoyo tecnológico, la virtualidad, era como complementario de las actividades que hacíamos. Pero bueno, lo dejamos en todo caso para la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias John, y le vamos a ceder la palabra a la profesora María Beatriz Maza, presidenta de nuestro Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales. Hasta hace pocos días, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, y hoy presidenta de la Fundación de la Universidad Nacional de Catamarca. Señora, tiene la palabra. Gracias, señor decano, presidente honorario del CODES, gracias por invitarnos a participar en este panel, gracias a los panelistas que están compartiendo hoy por su disposición a compartir este panel en el que tratamos de transmitir nuestras experiencias 2021, en este regreso progresivo a la presencialidad que estamos viviendo las facultades de Ciencias Económicas en nuestro país. Y gracias también a la audiencia que nos sigue, por tener esa disposición a escucharnos, y conocer mejor cuáles son nuestros problemas de gestión, que son importantes y que también nosotros hemos tenido que adaptarnos a gestionar en estos procesos de virtualidad. Sin duda que analizar este regreso progresivo a la virtualidad, no se puede realizar sin antes hacer un pequeño repaso de dónde venimos. Lo primero que nos preguntamos es si en el 2019 la presencialidad era igual para todas las facultades en el país, y nuestra respuesta es no. Mientras algunas, como las universidades aquí representadas, que para la audiencia y para Tomás, que es mexicano, la Universidad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Catamarca, todas somos carreras que acreditaron por seis años, que es la máxima calificación que nos otorga nuestro organismo de calificación, que es Coneau. Pero entonces seguramente vamos a escuchar que tuvimos procesos bastante satisfactorios, pero ha sido diferente en el sistema. El sistema en el año 2019, mientras como decía Pío, como decía John Boreto, como también pasó en muchas otras universidades y también la mía, ya estábamos viviendo una transformación digital en el año 2019, ya contábamos con plataformas virtuales en el marco de sistemas digitales acreditados por Coneau, que fue una política del gobierno nacional que se estableció, la de acreditar sistemas digitales en los años 2017-2018, y que muchas de las universidades la aprovechaban. Otras no estaban iniciando esa transformación digital y no se contaba con ese 30% de nuestras actividades ya digitalizadas, entonces el paso fue un poco más complicado. Y mientras algunas pudimos alcanzar buenos niveles, la virtualización de nuestras carreras, en otras facultades tuvieron que conformarse con una educación remota de emergencia, pero que igualmente cumplió con los objetivos que en ese momento se plantearon, que era fundamentalmente darle la posibilidad a nuestros estudiantes con estándares de calidad aceptables de seguir cursando, y de seguir rindiendo, y de seguir cumpliendo sus obligaciones académicas, no solamente por la necesidad de la continuidad de nuestras acciones, sino también para sostener la salud mental de nuestros jóvenes, que debíamos facilitar el sostenimiento de sus rutinas en una época de una cuarentena muy estricta, como la que sufrimos en Argentina, y que afectaba la salud mental fundamentalmente de las personas más jóvenes. O sea que con distintas posibilidades todos logramos los objetivos. Por supuesto, no en el mismo nivel de satisfacción. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, como ya lo expresó Pío y John, en la mayoría, en todas las facultades, se establecieron sistemas de capacitación de recursos humanos muy, pero muy valiosos, muy intensivos, donde se capacitó para la virtualidad, no solamente a docentes, estudiantes, no docentes, sino también a nosotros mismos, los gestores, que no en todos los casos estábamos capacitados para gestionar las carreras, poderos educativos, con una modalidad diferente a la que veníamos acostumbrando. En realidad, debíamos impulsar cambios en los modelos educativos, cambios en los modelos de trabajo, en los modelos de gestión, y también impulsar cambios en los modelos normativos, porque debíamos impedir que las normas que teníamos que respetar hasta ese momento representaran un candado para esos cambios. También estábamos viviendo un proceso, estábamos en medio de la culminación de un proceso de acreditación que había iniciado antes, y hacia fines del 2019 estábamos recibiendo las facultades, el resultado final, perdón, del 2020, no del 2019, estábamos recibiendo los resultados finales del proceso de acreditación. O sea, que mientras tratábamos de adaptarnos, también estábamos respondiendo a las exigencias del organismo de evaluación. Además, también teníamos que ocuparnos de sostener nuestra vida democrática, porque en muchos casos, en pleno 2020, pasó en mi universidad, se vencían los mandatos. Entonces, había que resolver ese problema de nuestra vida democrática, como pasó en muchas universidades, sin que caer en situaciones de acefadía, y todo eso, junto con la virtualización. Todo se fue resolviendo de distintas maneras, pudimos ir saliendo, en nuestro caso, se extendieron por un año los mandatos, pero se tuvo que convocar a la asamblea universitaria en forma virtual, y esas convocatorias también significaran cambios normativos. El trabajo del año 2020 fue variado, muy intenso. También se requirió de cambiar las prioridades del gasto del presupuesto. Sin duda, este proceso exigió inversión en hardware, inversión en software, porque aún los que ya teníamos plataformas, teníamos que avanzar de ese uso del 30% o más que estábamos realizando, a una utilización del 100%. Debíamos abandonar nuestros laboratorios informáticos y buscar software que nos permitieran realizar las tareas online para poder realizar prácticas. Bueno, las inversiones, la cuestión presupuestaria, hubo que también redimensionarla o repriorizarla para poder hacer frente a esta situación. Por supuesto, también ustedes saben que somos un país que tenemos el orgullo de tener una educación pública gratuita con ingresos irrestrictos y no podíamos renunciar o debíamos trabajar para mantener nuestro postulado básico de equidad. entonces salimos, como ya también comentaron Pío y John, a otorgar becas de conectividad a nuestros estudiantes para permitir para aquellos que tenían más dificultades facilitar esa conectividad. Bien, ahora, finalizado es, digamos, un proceso que no sé si llamarle finalizado porque el proceso continúa, pero sí creo que hemos finalizado ya la etapa de la virtualidad cien por cien. Hoy, ya en el dos mil veintiuno, todos estamos de alguna manera retornando en forma progresiva a la virtualidad. Y para ese retorno, lo primero que tenemos que, lo primero que hemos analizado en las diferentes casas de estudio es si realmente hemos sido eficaces. cuál ha sido la satisfacción que existe sobre este trabajo o estas tareas de virtualización que hemos desarrollado de una manera muy tensa, con mucho estrés y con un enorme apoyo sobre todo de los docentes y estudiantes de nuestras casas de estudios. y para eso, para 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 analizar este esa satisfacción que se que se tiene sobre todo preocupado por eso de por esa inquietud de saber si satisfacíamos o no o continuábamos satisfaciendo de la misma manera los estándares de calidad que estábamos demostrando a través de los procesos de acreditación. Bueno, se hicieron este muchas casas de estudio encuestas de satisfacción tanto para docentes como para estudiantes las encuestas tuvieron resultados diferentes pero en general hubo satisfacción sobre todo en el caso de los estudiantes que se adaptaron más fácilmente a esta etapa de la virtualidad. También eh también tuvimos que analizar que eh el la la virtualidad del cien por cien como había afectado la vida universitaria y ahí también hubo una respuesta generalizada en el sentido de que si bien eh nuestra intención para el futuro y para empezar a vivir este futuro que empieza en el veinte veintiuno es de no desaprovechar todos estos esfuerzos de inversión capacitación y tiempo que hemos que habíamos realizado entender que ya no somos los mismos ni ni en forma personal ni en forma institucional entonces analizamos las ventajas y desventajas de uno y otro sistema hay una opinión generalizada en el sistema que eh la virtualidad ha sido buena eh sobre todo para transmitir las competencias cognitivas esto es todo relacionado al conocimiento y su manera de utilizarlo pero que sin duda no ha sido tan buena eh para las competencias este socioemocionales o de crítica o creatividad ese tipo y la universidad este hay una opinión federalizada todos hemos este creo que eso es una opinión unánime entendemos que la universidad es mucho más que la virtualidad la interacción entre alumnos la interacción entre docentes la interacción alumnos docentes es algo que no podemos soslayar si queremos eh realmente una formación eh con los con los estándares de calidad y los objetivos que nos veníamos planteando que apuntan no solamente a lo cognitivo sino también a formar buenos ciudadanos buenas personas y continuar con esa formación en valores que que se inicia ya desde los hogares entonces eh desde esa desde ese lugar es que disculpen como que se desactivó el micrófono de manera involuntaria bueno eh pero para eso eh nosotros este la idea es este como bueno les decía retomando volver a un sistema de este bi de de bi modalidad ahora bien para iniciar esa eh esa presencialidad que va a ser progresiva cuáles eran los factores que tuvimos que analizar en cada lugar eh lo primero que se analizó es si en cada casa de estudio eh se cumplían las condiciones de bioseguridad eh en el país las situaciones no eran las mismas entonces eh en cada lugar se analizó eh las condiciones de vacunación eh el acceso o la posibilidad de asegurar el uso de barbicos en forma permanente en nuestras casas de estudio el uso de alcohol y todas esas este y y todas esas elementos que hacen a mantener la bioseguridad y en la distancia social y cuando hablamos de esa distancia social de ese metro y medio o dos metros que aún a esta altura de la situación sanitaria debemos mantener empezamos a encontrar eh diferentes situaciones de infraestructura en nuestras casas de estudio y diferentes posibilidades para que la presencialidad este pudiera llevarse a cabo respetando esos protocolos de distanciamiento social entonces eh eh igualmente eh teniendo en cuenta todas estas funciones este se fue este regresando como ya Pío y yo lo explicaron de manera gradual seleccionando clases seleccionando planes de estudio y eh sobre todo volvimos en general todos a la toma de exámenes presenciales porque esos sistemas de mayor seguridad en la toma de exámenes de los que nos habla John que se aplicaron en su universidad eh pudieron estar al alcance de pocas universidades en el país entonces pareció más urgente para una gran mayoría retomar con las evaluaciones parciales y finales en forma presencial ahora eh qué es lo que qué es lo que tenemos bueno eh para adelante tenemos mucha capacitación mejores recursos y eh conocimientos que nos permiten empezar a diseñar un programa de mejora continua en nuestras tasas de estudios que permitan eh ir adecuándonos a este sistema bimodal en forma progresiva y también este un problema este muy grande que muchas tasas de estudios están enfrentando es el que ya marcaron mis colegas de la falta de conectividad entonces este sistema eh dejó clara la brecha digital que existe en nuestro país y eh cuando se hicieron las encuestas de satisfacción en muchas universidades se mantuvieron los porcentajes de deserción de los estudiantes pero cuando se investigó más a fondo eh se advirtió que algo de eso eh también este encontraron los colegas creo que que pido en Tucumán que la deserción si bien en porcentajes era la misma pero el tipo de estudiante que desertaba era distinto antes desertaban estudiantes de bajos recursos por su imposibilidad de trabajar y su poca disponibilidad para ir a las clases y ahora desertaba sobre todo la gente de lugares donde la conectividad era algo muy difícil de lograr en forma permanente y con la calidad que requiere el sistema entonces esos son los desafíos esas son las cosas que tenemos que ir analizando y seguramente todos trataremos de utilizar distintos procedimientos pero para lograr que la calidad y que el resultado final siga siendo por lo menos el mismo que teníamos y seguirlo mejorando todos tenemos hemos coincidido en que la misma realidad es el camino que debemos aprovechar ese uso mejor del tiempo que hemos aprendido con la virtualidad pero también aprovechar la interacción de la presencialidad el estudiante seguramente va a asumir un rol más protagónico en el aprendizaje el rol del docente también va a ir cambiando y va a ir girando más a la formación de materiales de estudio y fundamentalmente nosotros nos sentimos preparados para eso el sistema aunque con diferencia se siente preparado se siente fortalecido lo que sí no depende del sistema universitario y es nuestro requerimiento a las autoridades de educación o de otros ámbitos en el país una fuerte inversión en la conectividad muchas gracias y a disposición por cualquier consulta muchas gracias Betty y le voy a hacer la palabra al maestro Tomás Humberto Rubio Pérez es el decano de la facultad de contaduría y administración de la Universidad Nacional Autónoma de México presidente de ANFECA que es la asociación nacional de facultades de contaduría y administración de México y presidente de ALAPE la asociación latinoamericana de facultades y escuelas de contaduría por supuesto de toda nuestra América Latina con Tomás tenemos el gusto de compartir en la vicepresidencia el CONOSUR a la PEC y doblemente compartimos ahora que en el capítulo América y el Caribe del Consejo Iberoamericano nos acompaña Tomás en la vicepresidencia lo cual es un honor para nosotros así que Tomás estamos escuchando Muchísimas gracias distinguido amigo y fino amigo gracias Ricardo Palen gracias al doctor por supuesto Ricardo Palen maestro mérito y decano de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires lo digo con total claridad y con y con la humildad del universitario que honor compartir contigo Ricardo por supuesto compartir con todas y todos ustedes este panel saludo por supuesto a la doctora Beatriz Maza querida presidenta del Consejo de Canos un abrazo fuerte aunque las virtualidades nos ayudan en muy estos recorridos para tener estas maravillosas coincidencias presenciales también saludo por supuesto al magister José Luis Jiménez decano de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Tucumán un honor compartir este panel contigo José Luis también por supuesto al doctor John Borreto decano también de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba la más antigua de la bella Argentina muchas gracias que honor volver a coincidir con ustedes comparto en términos generales que bueno hay muchas coincidencias en nosotros como instituciones de educación superior lo he comentado en otros momentos en este reporte que se daba en marzo de 2020 donde cerca del 87% de la población mundial se detuvo también se hacía mención importante a que las instituciones de educación superior de nuestra querida América Latina pero del mundo en general también fuimos los primeros en hacer ese esfuerzo de regresar de seguir socializando de recargarnos en las tecnologías de la información y comunicación con la intención de seguir formando a las mejores mentes en nuestras áreas de conocimiento y eso creo que es un esfuerzo importante por supuesto que esto lo digo anticipadamente porque estoy convencido que también estaremos preparados para los tiempos que están por venir y a estos regresos de los que escuché al final y que por supuesto podemos platicar adelante como todos en América Latina con diferencia de días nosotros ya estamos a punto de cumplir 19 largos meses de este confinamiento de esta suspensión de actividades presenciales en nuestro caso empezó el 17 de marzo de 2020 en donde buscamos por el cuidado de la salud de todas y todos caminar en otro sentido la facultad de contaduría y administración de la UNAM ha tenido una experiencia importante en México le llamamos sistema de universidad abierta y educación a distancia la universidad abierta empezó hace cerca de 50 años en el caso nuestro en el caso de la UNAM y casi 15 años teníamos una experiencia en educación a distancia en donde 3 de nuestras 4 licenciaturas se imparten en esas modalidades totalmente siempre hago referencia a un primer esfuerzo en 1933 un director visionario adelantado a su tiempo empezó a plantear la posibilidad en ese momento le llamaban de los estudios por correspondencia y creo que esto nos funcionó previamente a tratar de fortalecer estos tipos de sistemas por supuesto que aún así no estábamos preparados para esto que estamos viviendo como nos ha ocurrido a toda la humanidad por supuesto lo digo en esas claridades hace 4 años una de las primeras decisiones que tomé como director de la facultad aquí en México fue crear un centro de educación a distancia y gestión del conocimiento la búsqueda que tenía fuera de la pandemia en una visión tecnológica buscaba poder ofertar parte de nuestra de las actividades académicas que tenemos a distancia y que pudieran conocerse en términos generales esta creación nos llevó primero a desarrollar todo un sistema que le llamamos le denominamos ponte en línea en donde subimos cerca de 200 materiales académicos didácticos de apoyo a la enseñanza para todos los alumnos en esa primera instancia fuera de pandemia cerca de 10 mil registros tuvimos para poder hacer algunas consultas a lo largo del primer año esta experiencia como lo he comentado en otros momentos nos funcionó bastante para cuando llegó y rompió la pandemia sobre todo nuestro continente aunque sabemos desde 2019 finales inició en Asia pues nos permitió de manera bastante ágil ponernos al corriente que el sistema presencial de los tres sistemas que tenemos dos ya había comentado pudiéramos pasar a estas herramientas en un inicio fue un poco lo diré buscando el mayor orden posible pero tuvimos algunas complicaciones en particular tratamos de ser flexibles y empáticos y en esa primera etapa desarrollamos las primeras las primeras etapas en donde tuvimos las primeras aulas virtuales diría que en 2020 hablaba de las primeros cientos de aulas abiertas hoy tendría que decir que a la fecha sobre todo en este año 2021 hemos se han aperturado cerca de 6 mil 400 aulas virtuales en mi carácter de contador quise tener un orden importante dijimos no, no usemos todas las plataformas nuestra plataforma va a ser el Moodle y esa fue la plataforma que decidimos ocupar para el tema de las clases sin dejar de lado adquirir algunas licencias para que también plataformas de videoconferencia como en la que estamos hoy alojados pudiéramos ocuparlas para que hubiera esa cierta presencialidad que nosotros necesitábamos para impartir cátedra a lo largo de este recorrido hemos cursado algunos semestres ordinarios y otros extraordinarios para poder dar atención a la evaluación en términos extraordinarios y nos ha funcionado bastante para poder seguir adelante con una intención quizás lo repiten un par de veces de no dejar a nadie atrás se abrieron aulas para cada profesor a la fecha en este periodo antes hablábamos de quizás de algunas decenas apenas perdón algunas centenas a la fecha hemos tenido 67 mil aperturas o inscripciones a estas aulas en particular que nos ha podido ayudar a responder a las búsquedas de nuestra población en particular yo no omito crear que va muy de la mano con lo que escuché tanto de José Luis como de John claro que decidimos que teníamos que para poder impartir educación a distancia teníamos que capacitar algunos de nuestros profesores que con el lapso con el paso del tiempo han perfeccionado su cátedra presencial les tuvimos que dar algunos cursos de capacitación aperturamos un programa de capacitación a distancia para académicos y académicas de la facultad a la fecha en un inicio cerca de 900 personas se habían inscrito hoy en estos dos años tenemos acumulados cerca de 5 mil participantes con más de 800 horas de capacitación que los repartimos en 140 cursos distintos para hablar de plataformas para que conocieran de tecnologías de la información y la comunicación por supuesto para que la didáctica la conocieran es una didáctica completamente diferente en línea y tuvimos algunos cursos un diplomado un taller corto también en donde pudimos acercarnos a esta posibilidad y poder capacitar en la medida nuestras posibilidades a nuestros profesores estamos aperturando recientemente cursos en línea pero por ejemplo para hablar sobre seguridad sanitaria sobre protocolos sanitarios de regreso como nos comentaba Betty porque es muy importante que empezamos a entender cómo vamos a regresar tengo una preocupación que en el caso nuestro no hemos podido hacer tantos eventos en cuanto al dictado de la academia en términos presenciales nuestro país lamentablemente ha tenido una letalidad por encima de la media internacional por eso hemos seguido cuidándonos con la intención de que sigamos adelante y hemos sumado algunos temas como el tema de sustentabilidad entre otros quiero decir que aunque pareciera extraño la facultad no tenía redes sociales oficiales y yo creo que le tengo que dar un punto especial aquí porque los aperturamos un año antes de este inicio de la un año y medio antes de este inicio de pandemia y esto y en plena pandemia en este 20 2020 y 2021 nos ha permitido tener una cercanía adicional un contacto especial con nuestras comunidades porque hemos buscado dos elementos recargarnos de manera permanente en la formación integral por supuesto ocuparnos de la academia que es la que nos compete a todos pero seguir hacia adelante yo hice una expresión en México hay que mantener a los jóvenes ocupados para que no estén pensando malos pensamientos intentar generar círculos virtuosos en sus casas y entonces las redes sociales nos sirvieron para detonar dos grandes proyectos uno que tenía que ver con actividades culturales le llamamos FCA cultura en casa y otro para hacer actividades deportivas a distancia con esta intención de alimentar el espíritu y de que todos siguiéramos adelante en algún sentido en este paso en este recorrido por las funciones sustantivas de nuestra universidad que son compatibles y que nos hermanan a todas y a todos nosotros sumamos una actividad adicional nos dimos cuenta de esta situación sanitaria pero también estamos comprometidos con la sociedad mexicana detonamos un apoyo la crisis sanitaria nos trajo una crisis económica a nivel global la desaparición de pequeñas y medianas empresas de algunas problemáticas en las grandes organizaciones y detonamos algo que le llamamos hospital para en donde hemos tenido también a través de las redes sociales webinarios entrevistas reuniones y hemos llegado a más de 150 mil participantes recientemente para también dar ese aporte social nos ha valido mucho para que también los jóvenes sepan que pueden seguir adelante que su profesión y yo creo que es algo que tenemos que hacer todas y todos en nuestras áreas nuestras profesiones están llamadas en esta crisis sanitaria y ahora económica a cambiar muchas realidades y tenemos que decirles yo así lo pensé así lo pensamos a los jóvenes que sus profesiones las áreas de conocimiento en donde los formamos están llamadas a atender muchas de las situaciones a nivel global y en este espacio también dimos una prioridad a los jóvenes quisiera decir de manera como lo hemos manejado todas y todos ustedes que también a lo largo de este tiempo hemos buscado no dejar a nadie atrás cuidar la salud y el bienestar pero tomando decisiones sin sacrificar en ningún momento o en esa búsqueda permanente de no sacrificar la calidad que nos ha caracterizado en el caso de México a nuestra facultad y a la universidad nacional me gustaría en este sentido solamente hacer una referencia adicional en donde quería como poner un marco de referencia de lo que estamos haciendo hoy a la fecha hemos tenido siete cursos especiales cuatro extraordinarios y por supuesto tres extraordinarios para atender toda la parte de evaluación específica destacaría exclusivamente que en esto nos hemos recargado para tratar de seguir adelante el tema de recursos académicos ha sido un tema especial compartido con ustedes si nos compartimos con Canadá y Estados Unidos o los principales países de Europa que tienen cerca del 90% de la conectividad para que la gente se conecte a internet estamos muy lejanos en nuestra región se dice que estamos entre el 47-50% en conectividad y por supuesto lo que ustedes comparten es algo y es una preocupación nuestra mucho mejor que en África o en otras regiones que están cercanos entre el 17-20% de conectividad nos da una referencia que estamos con cierto avance o cierta posibilidad de seguir adelante por supuesto que los recursos tecnológicos identificamos como ustedes han sido uno de los temas a atender en la primera etapa de 2020 decía que estábamos buscando las soluciones posibles para buscar un acceso equitativo a los recursos tecnológicos con esa intención de no dejar a nadie atrás y es la segunda vez que lo repito a la fecha en cinco sendos programas de conectividad tabletas el internet una modems para que se conecten los jóvenes en el caso de la facultad que pudimos becar a un poco más de 2.200 alumnos que se encontraban en una situación específica no quisiera dejar de lado por supuesto decir que aperturamos a través de la habilidad que podemos tener en nuestras áreas de conocimiento reordenamos parte de nuestro presupuesto y de algunos ingresos extraordinarios para que los pudiéramos para que pudiéramos incluir un programa en donde la facultad estuviera conectada en su totalidad le llamamos programa PC Puma en donde hemos o a la fecha podríamos tener de manera simultánea hasta 10.000 jóvenes conectados con sus dispositivos para que puedan tener internet preparándonos para un posible regreso que quizás no pueda ser en aulas cerradas pero sin espacios abiertos y lo hemos conectado a la fecha tenemos los 16 y 7 edificios que nosotros manejamos los tenemos totalmente conectados con una intención de ese pensamiento en un regreso pronto no quiero dejar de lado que hemos estado atendiendo algunas situaciones especiales la crisis económica ha dejado unas familias con mayores problemáticas implementamos un pequeño programa de beca alimenticia y lo cambiamos por una despensa en casa y hemos podido atender a 120 jóvenes que están en una situación particularmente especial vulnerable un problema adicional de la dilución de los tiempos sé que hoy todos nos dedicamos mucho más en forma a las actividades y eso nos va generando algunas problemáticas a veces no sabemos si es fin de semana creo que ya en este 2021 lo tenemos más claro a veces se cambia no sabemos si es vacaciones o los horarios se invierten los horarios de descanso y esto por supuesto en nuestras comunidades les empezó a generar algunas problemáticas en particular el programa de apoyo psicológico hacia alumnos lo fortalecimos tuvimos cerca de 4.700 sesiones de atenciones a los más de 2.200 alumnos que requieren 2.100 alumnos perdón que requieren algún apoyo especial atendimos en estas sesiones crisis nerviosas crisis de ansiedad manejo del duelo porque hay bastantes pérdidas de familiares de integrantes de las comunidades académicas también el tema de desesperación y angustia ha sido un tema que hemos atendido al paso de este o en este recorrido hemos intentado y lo diré por tercera ocasión no dejar a nadie atrás cuando menos hasta en la medida de nuestras posibilidades y poder ayudar a sobrellevar estas cifras que para México son impresionantes 2020 hablábamos de 70.000 víctimas fatales hoy quiero decirles que estamos cerca de las 260.000 víctimas fatales en nuestro país y eso ha sido un tema dolorosísimo en nuestras comunidades tuvimos meses muy complejos en los primeros nueve meses de pandemia lamentablemente perdimos un integrante de nuestra comunidad quien era el jefe de la licenciatura en administración y este 2021 empezó más complicado casi 20 académicos en los primeros tres meses de este año entre enero y marzo de este año por eso para nosotros ha sido importante este sentido de no dejar a nadie atrás de buscar la integralidad en cada una de las actividades que hagamos la adaptación por supuesto ha sido un tema impresionante la capacidad la resiliencia yo digo otras palabras a la comunidad académica y estudiantil su valentía sus ganas de seguir adelante nos han ayudado a que cursemos a estas modalidades que yo intento en decirles algo a ver tenemos el sistema abierto el sistema distancia y el presencial el presencial sigue siendo presencial y yo lo que he dicho es que por la salud ocupamos tecnologías de la información y la comunicación pero con la intención de tener esta temática un poquito más clara por supuesto me gustaría cerrar diciendo que la contingencia sanitaria nos tiene reflexiones importantes si las he escuchado y la he compartido con Ricardo en algún otro momento por ejemplo por el cuidado del medio ambiente es un tema que tenemos que atender de manera importante pero por supuesto reflexiones en los valores en la formación todo esto nos ha hecho ser más humanos entender al otro tener una cercanía distinta aunque con esta distancia social las tecnologías o el uso de los recursos tecnológicos para nosotros nos hemos dado cuenta que puede aumentar el alcance de la educación podemos aspirar a tener matrículas más grandes para atender a más jóvenes por supuesto que al tener esta modalidad de distancia hemos podido ayudar hasta en temas de seguridad que para nuestro país es un tema delicado una crisis de inseguridad el joven está en su casa conectado no tiene que pasar por el transporte público esa es una de las ganancias importantes de esta virtualidad pero también el tema de movilidad nuestro país y Ricardo que nos ha visto en muchos momentos sabe lo complicado que es recorrer distancias cortas pero que en tiempos lo hacemos en tiempos muy largos esto también ha sido una ganancia importante dentro de todo esto y es algo que tenemos que analizar para ese incremento de matrícula con dos ganancias importantes en la movilidad y en la seguridad de nuestras comunidades yo quisiera por supuesto en este cierre decir que que quiero destacar tres cosas que impresionantes perdónenme que me salte la compra de recursos electrónicos de libros electrónicos y revistas electrónicas para nuestra biblioteca digital si se ha incrementado de manera importante 142% más en este tipo de compras pero lo que me ha impresionado es el comparativo previo a la pandemia cerca de 600 consultas recurrentes a nuestros libros o revistas electrónicas en el 2020 y 2021 hemos llegado a más de un millón 300 mil consultas recurrentes y lo que nunca habíamos experimentado porque no tenemos la cantidad tenemos 19 mil alumnos más o menos no nos comparamos para nada con la universidad de buenos aires pero por primera vez en la historia de nuestra facultad tuvimos una inscripción de 260 mil alumnos asignatura en esta última etapa que eso nos ha impresionado quiere decir que en estas crisis los jóvenes que por alguna razón no viven en la ciudad de méxico sino en otro estado de la república e incluso en otro país han encontrado la oportunidad de volverse a inscribir y completar su carrera profesional creo que estas enseñanzas en este momento histórico y tan retador que hemos vivido como anidad son importantes por mi parte es todo muchísimas gracias y muy buenas tardes muchas gracias Tomás realmente absolutamente tanto Betty como los queridos amigos de Canos han descrito la experiencia 2020-2021 de forma perfecta yo quiero para hacerles una pregunta simplemente rescatar algo que en forma directa lo mencionó Tomás cuando habló de la calidad y también lo mencionó indirectamente Betty cuando habló de que coincidentemente los decanos aquí presentes han logrado la acreditación de sus carreras por el máximo que otorga la CONEA y esto lógicamente es hablar de calidad la pregunta que yo les voy a hacer y les pido respondan en el mismo orden que han expuesto es pensando en esa calidad cuál es el desafío fundamental que tenemos todos y cada uno de nosotros para el 2022 con la vuelta paulatina a una presencialidad nueva ese modelo híbrido de que estamos hablando ya que dijimos que la virtualidad llegó para quedarse es decir también Pío mencionó el tema de los indicadores de los nuevos indicadores que había que tener en cuenta John con toda claridad habló también de calidad no en forma directa pero sí cuando hablaba de la posibilidad de que todo el mundo estuviera incluido en esa hibridez del sistema entonces les quiero preguntar ni más ni menos que esto a criterio de cada uno de ustedes en el retorno a la nueva presencialidad a la combinación de presencialidad con herramientas virtuales cuál es el desafío para que todos y cada uno de nosotros mantengamos esa calidad de que directa o indirectamente hemos estado hablando por favor Pío en tu caso primero por favor y gracias Ricardo yo creo que cuando hablamos de educación de calidad tenemos que hablar de una educación de calidad con responsabilidad solidaridad y empatía yo creo que esas tres palabras son fundamentales digamos y que tenemos que haber aprendido en estos dos años de pandemia creo que es muy importante tener una actitud solidaria y empatía esta pandemia no es algo que hayamos conocido antes y al no actuar de manera responsable puede poner en riesgo nuestras vidas y las de los demás también considero que se viene un nuevo modelo de educación yo creo que esta pandemia digamos estamos pensando cómo volver a la presencialidad como si la virtualidad hubiera estado mucho tiempo ya entonces estamos hoy tratando de ver cómo volvemos a esa presencialidad que habíamos tenido yo creo que hoy hay que repensar el futuro de la educación en la universidad creo que eso es algo muy concreto repensar la educación en la universidad y cuando hablo de repensar tenemos que ver la combinación hoy de lo que es la presencialidad lo que es la virtualidad y lo que para muchos hoy hablamos también de hablas híbridas que son un miss de ambas que he nombrado anteriormente nuestro desafío es tratar de adaptarnos al nuevo ordenamiento digamos que vamos a tener sin descuidar por supuesto más en nuestras facultades que son de las ciencias económicas la economía de nuestro país en el cual puede ver reflejado digamos que lo que bregamos como universidad pública y tenemos algunos principios como la inclusión de nuestros estudiantes esta puede hacer de alguna manera llevar a una mayor deserción y no cumplir con los roles que hoy tiene la universidad pública y por último creo que muy importante y creo que ya lo hemos dicho en varios es invertir en conectividad creo que es muy importante que nuestro país invierte en conectividad que tratemos de tener la mayor cantidad de zonas con conectividad porque eso de alguna forma va a hacer que nuestra universidad pública que está al servicio de nuestra comunidad quien nos mantiene pagando sus impuestos y podamos nosotros desde la universidad replantear también no solo nuestras carreras de grado sino distintos tipos de enseñanzas a través de capacitaciones o de distintas o diplomaturas no son los programas de grado que estamos acostumbrados ni de posgrado y pueda llegar a a a distintas personas digamos y colaborar en su formación y creo que eso sería agregar valor a nuestra sociedad y para nosotros va a ser uno de los principales desafíos en lo que viene al futuro gracias muchísimas gracias José Luis tu turno John bueno gracias coincido también pienso yo que el desafío importante que tenemos en este tiempo es pasar de de la situación de emergencia que de algún modo hemos estado transitando en estos dos años a un estadio más de tipo estratégico si se quiere pensando en cómo configurar ese nuevo modelo pedagógico que indudablemente va a recuperar muchas de las experiencias que consideramos positivos de esta de esta de esta inmersión al mundo virtual con todos los recursos que eso implica que hemos desarrollado en estos dos años entonces pienso que efectivamente la vuelta a la presencialidad va a ser una vuelta a la presencialidad donde podemos ofrecer una propuesta educativa de mejor calidad con mucho más recursos en el sentido de recursos didácticos todo lo que los cuerpos de profesores han desarrollado en las aulas virtuales para complementar el trabajo en el aula presencial en ese sentido yo no tengo dudas de que la propuesta que vamos a poder desarrollar ya en condiciones de mayor normalidad es mejor que la propuesta que veníamos desarrollando solo en el entorno presencial que simplemente tenía algunas experiencias en la generalidad de los casos digamos con recursos tecnológicos y demás por ejemplo nosotros en la facultad en este semestre además de volver a las actividades presenciales en forma paulatina pero manteniendo todo el dictado y contenido en el aula virtual estamos desarrollando una serie de talleres que está conduciendo esta área de formación y producción educativa con los profesores justamente con la idea de capitalizar las experiencias y pensar cuáles son los desafíos o sea cómo proponemos una una oferta educativa que combine lo mejor de lo virtual de la virtualidad con lo mejor de lo presencial es posible que esto implique también muchos aprendizajes para todos nosotros porque implica reconfigurar el rol tradicional del aula presencial quizás ya no tenga mucho sentido que el trabajo presencial sea la clase magistral el desarrollo del contenido que está en el texto eso es quizás mucho mejor trabajarlo con recursos tecnológicos en el aula virtual con medios audiovisuales para trabajar en el aula presencial digamos en la interacción en el análisis de problemas en el análisis de casos en las aplicaciones prácticas en el rol invertido del alumno en el sentido de que el alumno ya haya visualizado el contenido de las aulas virtuales y el trabajo en la presencialidad tenga otra calidad pero para eso tenemos que pensar un buen modelo tenemos que capacitarnos para desarrollarnos pero pero yo soy optimista respecto de de eso creo que el acceso se ha resuelto el problema estructural de la conectividad insisto el aula virtual da muchas posibilidades para aquellos estudiantes nosotros en general en las universidades públicas argentinas no tenemos estudiantes que son exclusivamente estudiantes hay una parte importante de la población estudiantil que trabaja que tiene familias y demás y desde ese punto de vista el complemento del aula virtual de los modelos de remotos indudablemente genera muchas posibilidades y muchas oportunidades y yo creo que eso hay que aprovechar eso es lo que diría gracias muchas gracias John Betty tu turno yo coincido totalmente con Pío y con John en el sentido de que el mayor desafío por un lado externo a la propia universidad es la conectividad y el disminuir esa brecha digital para lo cual debemos activar los mecanismos necesarios para requerir eso que realmente va a redundar en una mejora de la educación y de distintas acciones educativas y económicas en nuestro país ahora dentro de las universidades coincidir en que hay que ir aplicando las tecnologías y la presencialidad digo mi propuesta era en un plan de mejoras continuas donde tanto todos los estamentos están permanente monitoreando los resultados de las acciones que tomemos para ir avanzando hacia esas combinaciones de la mejor calidad posible y por supuesto apelando a la satisfacción de nuestros usuarios y a los estándares de calidad en este congreso Ricardo tiene como lema el de no lo recuerdo bien ahora pero él habla de algo parecido a nuevos procedimientos iguales objetivos no recuerdo si es exactamente así pero los objetivos van a ser los mismos la calidad siempre va a ser nuestra búsqueda permanentemente de la excelencia de la verdad las herramientas que vamos a utilizar creemos que van a ser más eficientes pero también esta pandemia más allá de esta combinación de elementos virtuales con presenciales nos ha dejado muy al desnudo la necesidad que tenemos y que es también un verdadero desafío de avanzar más sobre aquellas competencias que debemos aspirar que obtengan nuestros graduados que superan las competencias cognitivas que superan en definitiva los contenidos y en cómo aplicar esos contenidos esta pandemia ha dejado más claro que nunca aunque ya lo sabíamos de antes pero esta pandemia lo ha puesto muy en evidencia la necesidad de trabajar con las competencias socioemocionales y también avanzar en las competencias críticas y creativas de nuestros estudiantes que son en definitiva las competencias que el mundo requiere de los nuevos graduados hasta acá creo que nosotros en la mayoría de las universidades hablamos de esto a un nivel bastante teórico todavía no hemos podido bajar a la práctica en nuestras programaciones no solamente en forma concreta cómo vamos a trabajar para el logro de estas competencias y cómo vamos a evaluar el haberlas obtenido porque en definitiva sabemos ya que debemos evaluar que lo que no se evalúa en relación a los resultados obtenidos es como que no sabemos si se hace bien o mal creo que eso es un desafío enorme en el que hay que pensar que va más allá de la aplicación de la tecnología y que sí tiene que ver con los objetivos de la presencialidad fundamentales porque creo que estas competencias para estas competencias la presencialidad es insustituible así que bueno esos serían los grandes objetivos y yo estoy segura que vamos a trabajar en eso con menos tensión con más creatividad con más poder de crítica superando mejor las emociones porque hemos superado muchas emociones en este tiempo como venimos diciéndolo y bueno no somos los mismos creo que somos mejores y que nuestras instituciones también son mejores y por eso es que creo que esta crisis es una oportunidad para aprovechar este salto de calidad y lograr que nuestras próximas evaluaciones de calidad sean aún mucho mejores que las que hemos obtenido en este proceso que todavía está terminando porque todavía algunas universidades a quienes el CODEC está con bien y se ha colaborado para terminar satisfactoriamente sus recursos de reconsideración y por suerte para el sistema de la ciencia económica del país eso está sucediendo con mucho éxito muchas gracias Betty querido Tomás tus reflexiones a esta inquietud que planteamos muchas gracias Ricardo por supuesto empezaría diciendo que coincido plenamente con José Luis con John y con Beatriz quisiera comentar en esa coincidencia un par de temas antes de contestar esta pregunta que nos haces Ricardo primero hay que pensar en este regreso fíjense que yo les comentaba que en términos académicos no hemos tenido ninguna reunión presencial aunque sí hemos llevado a cabo varias actividades presenciales con la intención de integrar a los jóvenes que llegaron a la facultad como nuevas generaciones esta 2020 y 2021 que para trámites específicos en la UNAM decimos generación 2021 y 2022 para que hicieran suya aunque sean las instalaciones porque ni siquiera la han visitado en la semana pasada en cuatro días en más de 22 bienvenidas para cuidar las distancias recibimos a casi 7100 alumnos que conocieron por primera ocasión su facultad por eso decía primero el regreso a una de estas generaciones yo les doy clases no es lo mismo verlos en la pantalla que vernos en persona y hasta nos sentimos que nos empezamos a conocer en ese momento y me di cuenta que hasta el regreso es complicado para todas y todos si tendremos que trabajar algo en este sentido para ver qué podemos hacer qué podemos hacer para este regreso en particular la presencia no es lo mismo que la pantalla lo insisto diría otro tema importante para entender intentar de ir contestando esto si tenemos que poner atención a estos conocimientos y me robo una frase tuya espero haberla dicho bien Ricardo que puedan atender esas competencias que requerimos y los tendremos que ir diseñando cómo se ha empezado a hacer cada una de estas etapas en el caso de la facultad les decía en la UNAM nosotros tenemos tres sistemas distintos creo que cada uno va a seguir teniendo su espacio el abierto la distancia y el presencial por supuesto tenemos que tener claro que los recursos desarrollados como decía John las tecnologías de la información y demás herramientas ya no las vamos a poder quitar de ninguno de los tres sistemas son cosas que ya nos van a seguir es mucho mejor recibir las tareas en el Moodle que recibirlas en papel hasta actuamos en términos medioambientales y ayudamos en algún sentido a la disminución de uso de otros tipos de recursos nos facilitan cosas como en el caso de los contadores pues dicen que va a desaparecer algunas cosas yo creo que la tecnología nos ayuda a eliminar las áreas totalmente operativas de lo que nos dedicamos en términos profesionales por eso creo que todas las tecnologías por supuesto tendrán que seguir este estando muy pendientes me quedo con las palabras que decía José Luis yo voy a decirlas un poquito diferente para atender el tema de calidad José Luis coincido en algunas pero las voy a decir un poco diferentes a lo mejor más a la mexicana flexibilidad sensibilidad y adaptabilidad van a ser frases con las que nosotros tengamos que ver lo que va a ser los la formación de nuestros profesionales hacia 2022 y en adelante en este lapso hemos aprendido nuevas formas de consumo impresionantes que no conocíamos nuevas formas de convivencia hemos aprendido por supuesto nuevas formas de enseñar y estas tres frases que repito flexibilidad adaptabilidad y sensibilidad nos ayudarán en mucho para seguir hacia adelante regreso en una nuevas formas de consumo los jóvenes de hoy a los que nosotros nos dedicamos y a donde que son nuestra razón de ser nuestros estudiantes tienen muchas otras búsquedas el joven no compra música como la compramos nosotros en un CD o en un LP es más cuando ya lo veíamos la modernidad podíamos comprar el CD en línea hoy el joven elige qué canción utilizar y es más no compra el CD renta una plataforma y elige las canciones que quiere nuevas formas de consumo flexibilidad adaptabilidad y sensibilidad de lo que quieren los jóvenes entendemos y puse el ejemplo de entretenimiento pero la educación tendrá que ser eso en breve para el cuidado de las instituciones de educación superior para el cuidado de nuestras universidades tendremos que adaptarnos ser sensibles y flexibles y yo pongo el ejemplo concreto definir con claridad qué parte sí puede ser híbrida lo decía John en su primera parte de la presentación y yo hablo de la distancia qué materias teóricas pueden ser a distancia y qué prácticas tienen que ser presenciales pero por supuesto yo también creo que los cursos autogestivos eran parte hoy de la matrícula el joven va a elegir a voluntad cómo quiere hacer su formación para ser un profesional de nuestras áreas y tendremos que estar totalmente preparados perdónenme la expresión es una expresión quizás muy mexicana tendremos que dar un servicio a la carta trajes hechos verdaderamente a la medida con esa flexibilidad sensibilidad y adaptabilidad que requerimos para que el joven siga confiando en esa calidad en su formación con nuestras instituciones de educación superior maravillosas como la de Tucumán la de Córdoba la de Buenos Aires la de Cajamarca y por supuesto la UNAM muchas gracias muchas gracias Tomás yo quiero simplemente cerrar este panel con la reflexión que hizo Tomás recién a la mexicana como decía él y que tomemos conciencia todos los que estamos en la gestión universitaria que esa adaptabilidad esa flexibilidad y esa sensibilidad son en primer lugar tarea nuestra tarea nuestra como autoridades universitarias como responsables de la gestión y fundamentalmente como un viejo maestro acá de la Universidad de Buenos Aires con Héctor Tomás de la doctora decía la universidad tiene que enseñar a pensar a sus estudiantes a sus docentes a sus graduados a sus no docentes pero fundamentalmente a nosotros las autoridades yo creo que en esto estamos hemos coincidido totalmente con los desafíos que nos presenta esa vuelta a la nueva normalidad a esa hibridez en nuestras modalidades pero estoy seguro que todos lo vamos a hacer pensando en nuestros destinatarios fundamentales que somos estudiantes y todos vamos a mejorarnos seguramente todos vamos a aprender como lo hacemos habitualmente día a día todos aprendemos como lo hemos hecho en el 2020 como lo hemos hecho en el 2021 y estoy seguro que como decía Betty somos mejores aún un poquito un poquito más humanos un poquito más pensando en el otro y en la otra no solo en nosotros no solo en el decano que es el decano de la facultad y el responsable de la gestión con los secretarios en los directores en toda la comunidad por eso decimos siempre nosotros que lo hacemos igual que ustedes con el corazón en económica siempre fíjense yo lo único que quiero hacer es agradecerles infinitamente el haber estado con nosotros en esta Econ 2021 esta edición la segunda virtual que como decimos ya que llegó para quedarse será también híbrida la Econ seguramente en la próxima edición entonces estaremos partes seguramente presenciales partes virtuales Dios dirá dónde estaremos para aquellos que creemos entonces yo les agradezco infinitamente a todas y a todos los que nos soportaron en el día de hoy a todos nosotros a través de las redes sociales a través del canal YouTube de nuestra facultad y particularmente quiero agradecerle a la señora María Beatriz Márquez por su caridez por su presencia de siempre a como le dijo ya Betty acá estamos entre casa en la comunidad de ciencias económicas a nuestro amigo Pío él es José Luis el decano de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Tucumán para nosotros en el CODESE y siempre nuestro amigo Pío gracias Pío por estar con nosotros ni qué decir John John cuando empezábamos a probar esta grabación a nadie se le escapaba la tonada la tonada cordobesa no podíamos confundir que John no era portello no era tucumano no era catamarqueño era cordobés John mil gracias por estar por tu aspecto de siempre ni qué hablar por tu amistad de siempre y qué voy a decir de mi amigo Tomás mi amigo Tomás es eso es un amigo y tradicionalmente lo hacemos de esta manera tanto en los encuentros en la UNAM como aquí en la UBA pensando en que de alguna manera todos ustedes que están en el panel y nosotros representamos América Latina porque estamos en los dos extremos de América Latina geográficamente hablado está México y está la Argentina la Argentina y México hermanados con todo el resto de nuestros países latinoamericanos en este encuentro que hemos pretendido que sea nada más que eso una reflexión conjunta con todas y todos los que nos acompañan muchísimas gracias y hasta cualquier momento Tomás John Pío Betty y unas gracias especial a nuestro secretario general de la facultad Gustavo Montalini que ha hecho posible también que estén con nosotros muchísimas gracias a todas gracias doctor bueno Gonzalo yo y 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 Gracias. 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 Gracias.